Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Nuestro planeta esconde multitud de misterios. Misterios que se pueden clasificar en muchas temáticas. En esta ocasión os quería plantear y mostrar los símbolos y estructuras más extraños que se encuentran en nuestro planeta. Símbolos y estructuras que han sido descubiertos por muchas personas a lo largo del tiempo y que han mostrado en internet para que cualquiera con esta herramienta de Google Earth pueda mirarlo por sus propios ojos. Cuando digo símbolos nos referimos a unas extrañas circunferencias, unos surcos que han dibujado con fines muy específicos. Ya sabéis, yo no creo en las casualidades y que de alguna forma cuentan una historia. Vamos a adentrarnos poco a poco en este tema de los símbolos y las estructuras. El primero de todos es el siguiente. Os va a llamar bastante la atención porque es un símbolo que reconoceréis enseguida. Muchos de vosotros sabréis que el ojo del destino y la pirámide inacabada es uno de los símbolos Illuminati que están presentes desde la noche de los tiempos, incluso en los billetes de un dólar, como método de la opresión de entidades que nos gobiernan bajo las sombras. Pero si os fijáis, aquí he escrito el ojo del destino Pruebas Nucleares Nevada. Nos encontramos en el desierto de Nevada y este símbolo, aunque ya sabéis y he dicho antes, yo no creo en las coincidencias, esta vez hace referencia a un campo de pruebas nucleares. En esta clase de dianas se lanzan bombas para poder comprobar su rango, su destrucción y su área. Por lo tanto, podemos decir que las teorías sobre Illuminati y conspiraciones respecto a este símbolo también a lo mejor podrían estar desinformando, aunque, vuelvo a repetir, yo no creo en las coincidencias. Digo que estas son pruebas nucleares porque tenemos un montón de estas dianas muy cerca. Por ejemplo, aquí os muestro otra. Que no os engañen diciendo que es un crop circle gigante o es algo extraño, eso por extraterrestres, no. Esto está hecho por tecnología militar humana. Y vuelvo a incidir, esto es para las pruebas nucleares. Nos vamos a otro campo de pruebas nucleares en el que se pueden ver las bombas. Aparte, aquí vemos cuadraditos negros como los pequeños hangares de una base militar en Nevada. Vemos nuevamente la circunferencia y si nos vamos a la izquierda, vamos a ver los cráteres que dejan esas pruebas nucleares. Digo nucleares cuando pueden ser también bombas de otro tipo, aunque ahí están los cráteres. Bueno, he querido mostrados en primer lugar estos círculos en Nevada porque, como bien he dicho, esa desinformación nos puede, bueno, ocultar muchas otras cosas. Pero sin embargo, también existen objetos como este que os voy a mostrar que ya no tienen esa explicación porque el símbolo y la forma de construcción es muy importante. Y estas entidades lo saben muy bien. ¿Qué es este extraño símbolo? ¿Y por qué se ha construido de esta forma? La verdad es que no sabemos qué es esto. Podría ser una base militar, pero claro, ¿por qué hacen esta extraña simbología? Si dejamos al margen el desierto de Nevada y nos vamos a China, ahí sí que vamos a encontrar misterios que la verdad son muy difíciles de resolver. Aquí vais a ver un cuadrado. Un cuadrado en el que están dispersas una serie de carreteras o carriles de color amarillo. El color amarillo o blanco hace referencia a que es una base por donde la Tierra se está poniendo por encima, como estamos viendo por aquí. Por lo tanto, no es ningún parche de fotográfico como podríamos pensar, ya que estas imágenes han sido tomadas por satélite haciendo fotografías por secciones y luego colocándolas una tras de sí. ¿Por qué decimos que esto no es una fotografía, no es un parche? Porque como vemos aquí, la Tierra se adentra en las extremidades de este cuadrado. La pregunta importante es, ¿qué es esto y qué función tiene? Yo lo he titulado patrón calibrador chino. ¿Por qué? Porque tiene que tener funciones de calibrar un satélite. El satélite lo ve desde el cielo y sabe cuál es la posición del lugar, sabe recalibrar su órbita y así puede navegar. ¿Por qué hemos llegado a esta conclusión? Muy sencillo. Porque al lado de este tenemos otro de semejantes características. Teorías de conspiración nos hablan de que esto podría ser una base subterránea, una ciudad bajo tierra, pero claro, una ciudad bajo tierra, ¿qué sentido tiene que tenga carreteras por encima? La verdad es que yo opto por que esto sea un patrón calibrador chino de los satélites. Ahora nos vamos un poquito más lejos a mirar un extraño símbolo que muchas personas han asociado incluso a la creación de las pirámides. Pero esto vamos a ver que es una construcción un tanto más moderna. Esta espiral, de la cual tenemos una fotografía, nos muestra unas pequeñas pirámides que están dispersas. Toda la espiral estaría formada por esas pirámides y también de extraños surcos. Hoy en día desconozco el por qué han creado esto. No se sabe muy bien a ciencia cierta, pero tiene que tener una explicación lógica. Ahora, debemos decir que esta estructura en espiral no es la única extraña que imperia en nuestro planeta. Hay muchas y en cierto modo se asemejan a los crop circles de los cuales vamos a hablar después. Ahora sí que os voy a plantear un verdadero misterio al margen de lo que os acabo de enseñar hasta ahora. Ahora, veréis, esta estructura que ahora mismo va a aparecer en pantalla y que es difícil de ver pero está ahí, pertenece al fondo, al océano, al punto más abisal de nuestros océanos. Podemos ver una figura extraña bajo el agua. Vemos las calles, vemos los cuadrados que formarían esa pequeña ciudad. No sé si lo podéis ver, pero muchos teóricos dicen que podría tratarse de una ciudad gigantesca sumergida. Y ahora bien, yo me inclinaría a pensar de que podría tratarse de una especie de Atlántida o vieja civilización bajo el agua. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la naturaleza no entiende de líneas rectas, no entiende de ángulos rectos. Y esto es una construcción artificial bajo el agua. Esto nos plantea un verdadero misterio y yo lo he dicho siempre. El fondo del océano aún tiene muchos secretos que no han sido desvelados. Y mucho de lo que está hoy en día en la superficie acabará en el agua. Vamos a continuar. Nos vamos a ir a Chile y concretamente a Tarapacá, donde existe la figura de un extraño humanoide. El gigante de Tarapacá en Chile. Este os lo he querido mostrar porque quería que pensara ahí sobre los constructores de estas series de figuras humanoides gigantes. Digo gigantes porque vamos a medirla. Y vamos a ver que tiene unos 80 metros de largaria. Es una figura bastante grande. ¿Por qué querían hacer esto? La gran hipótesis que se ha planteado es que lo querían hacer para comunicarse con los dioses que estaban en el cielo, en las estrellas. Era una forma de comunicación. Algo que, bueno, les ayudaba a poder contactar con esos dioses. Dioses que sin ninguna duda estuvieron en la antigüedad con el hombre. Este es uno de los muchos que existen. Mención especial a las líneas de Nazca, que tanto se han hablado y le podríamos dedicar un videoprograma. Porque es interesante lo que se descubrió con las líneas de Nazca. Pero aún más interesante, los objetos que fueron descubiertos enterrados cerca de Nazca. Y de esos cráneos extraños ya hablaremos. Nos vamos a un lugar de leyenda. En Australia. La gran montaña llamada Ayers Rock. Una montaña de la cual el señor Credo Mutua y muchos otros autores nos hablaban de sus misterios. Una montaña también repleta de la mitología y el culto a la serpiente. Donde extraños seres, muy parecidos a aquellos Chitauri de los que nos hablaba Credo Mutua, estaban presentes y atemorizaron a muchas personas. Se dice que es la montaña de la serpiente y que bajo ella existen una especie de galerías subterráneas. Ayers Rock, si tenéis un momento y queréis saber un poquito más, buscarlo por internet porque hay mucha información de las cosas extrañas que allí ocurren. Vamos a otro lugar. El extraño símbolo de McDonald's en Nuevo México. No McDonald's de la compañía de hamburguesas, me refiero al lugar. Aquí podemos contemplar la esvástica nazi. Pero al contrario de lo que muchas personas piensan, la esvástica nazi no la inventó Hitler. La esvástica es un símbolo ancestral muy sagrado que representaba la paz y la protección. Un símbolo que Hitler supo aprovechar, implementar para proteger de forma mágica a sus tropas. Ya que Hitler tenía muy claro que el esoterismo, la magia, era un factor muy importante para poder llevarlo a la victoria. Pasa que se equivocó. Vamos a hablar de esta estructura. Tenemos el saber ancestral con esta esvástica. No lo relacionéis con lo que utilizó la Alemania nazi. Pero también vemos otros símbolos e incluso una especie de texto jeroglífico. Vamos a medirlo porque esto es muy importante, ya que esto tiene unos 240 metros. ¿Quién ha dedicado ese tiempo y esfuerzo para hacer algo así? Además, esto no son simples dibujos en la tierra. Son una estructura, podemos apreciar su sombra, que ha sido alzada como una especie de ruinas o laberinto. No sabemos quién ha hecho esto, pero sí que sabemos que aquí existe un carácter ritual y simbólico para con los dioses. Nos vamos también, un poquito más lejos, a Perú, en Palpa, y aquí vamos a ver una estructura enterrada un tanto curiosa. Podemos ver una especie de flecha. Y esto me ha gustado enseñároslo porque, como bien dije antes, la naturaleza no entiende de ángulos rectos, no entiende de líneas rectas y mucho menos de las coincidencias de más de una línea recta y más de un ángulo. Vemos una estructura que ha sido creada de forma artificial. Está enterrada o sobresale. Yo me inclino a pensar de que está enterrado. ¿Qué puede ser esto? Fácilmente puede ser una pista de aterrizaje de aviones, obviamente. Esto no estamos hablando de extraterrestres ni de cosas extrañas. Puede ser algo totalmente normal. Pero, como bien he dicho, me gustaba enseñar esto para que penséis sobre eso que os acabo de decir de los ángulos rectos. Algo muy importante para que cuando vosotros toméis el Google Earth y queráis buscar cosas extrañas, lo tengáis en mente por si acaso. Nos vamos a un clásico. Un clásico en la Antártida del cual he hablado en muchas ocasiones y que me parece de los misterios más gordos que están en nuestro planeta. Las enormes cuevas de la Antártida. Vamos a medirla. Esta cueva mide de altura 30 metros y de anchura casi 85 metros. Estamos hablando de una cavidad enorme. Una cavidad que no es la única. Tiene muchas distribuidas por todo el continente polar. ¿Qué nos quieren decir estas cuevas? Estas cuevas enormes nos hablan de una red de túneles que se interconecta bajo la Antártida. Una red enorme que, según muchas teorías y viejas leyendas, nos hablarían de aquella famosa entrada a la Tierra Hueca. Eso sí, si buscáis en versiones un poco modernas del Google Earth vais a ver estas cosas. Estas censuras que están por todos los sitios. Porque ya me diréis vosotros, si estáis cartografiando la zona, haciendo fotos con satélite, ¿por qué vais a colocarlas súper emborronadas? Solo en zonas. Eso es algo que es un misterio y que sabemos todos que nos están ocultando grandes zonas. Y fijaos qué curioso, si hago un zoom, podemos apreciar aquí un parche. Un parche enorme de color blanco que lo que pretende es censurar esa leyenda de la entrada a otro mundo subterráneo. Muchos dicen que el parche está colocado para solventar el error de las fotografías que se toman en tiras de todo el planeta. Pero si esto fuera así, ¿por qué no colocan una imagen en HD del polo sur? Y es más, ¿por qué en el polo norte no hay esa circunferencia? ¿Por qué no está? ¿Acaso nos están mintiendo? ¿Acaso es una zona censurada, la zona más censurada del planeta Tierra? Yo opino que aquí se esconden muchísimos y muchísimos misterios. Pero vamos a continuar. Ahora nos vamos a visitar uno de los grandes misterios sobre la ufología y los dibujos en los campos de trigo, en las cosechas. Los crop circles. Aquí vemos el crop circle de la medusa en Wildland. Esta medusa, bueno, ha sido creada con unas circunferencias perfectas y un arte y una técnica muy y muy específica. Pero claro, aquí tengo que hablar de los llamados mistificadores. Unas personas que por internet y a un módico precio puedes contratarlas para que te hagan un crop circle igual o más perfecto que este. Los crop circles reales son aquellos que, en los cuales se presenta, en el trigo doblado, unos isótopos radioactivos y una mutación de esa cosecha que ha sido doblada y nunca rota. Los reales son aquellos que se forman en menos de una o dos horas y que tienen un ángulo y una perfección matemática milimétrica. Hay muchos crop circles célebres, entre ellos podríamos mencionar alguno en algún videoprograma, porque cada crop circle tiene una historia muy larga y unos datos que hay que presentar como evidencias. Por ejemplo, aquí tenemos una especie de crop circle mixto que nos habla de una creación totalmente hecha por el humano. Vemos dos búhos y una especie de laberinto. Aquí parece que vemos una instalación metalizada y un coche que refleja el sol. No os penséis que es un ovni o algo extraño. Podemos ver que cualquier cosa se puede hacer por el hombre, pero insisto, yo creo que el 80% de los crop circles son falsos. Luego hay un porcentaje que son reales y no sabemos explicarlos. Dejando los cariñosos búhos que tenemos aquí, nos vamos a también esas imágenes extrañas de objetos voladores no identificados que se pueden encontrar en algunas fotografías. Por ejemplo, vemos esta, esta que yo he titulado Fake OVNI y ya os explicaré por qué. En principio vemos un ovni de tamaño colosal. Mide unos 15 metros, es un objeto muy grande, más grande que la casa que está al lado. Y que, bueno, tiene toda la pinta de ser un objeto volador no identificado. Si nos alejamos un poco vemos el tamaño de una casa grande, que sería la comparativa de este objeto. Ahora bien, ¿por qué yo lo he llamado Fake OVNI? ¿Por qué creo que es falso? Creo que es falso por la textura que tiene el objeto. Una textura que me recuerda a una construcción de placas de metal. Podríamos estar hablando de un observatorio, podríamos estar hablando de un restaurante de temática, no sé, espacial. Podríamos hablar de cualquier cosa, de muchísimas cosas. Lo que intento decir es que no os creáis tanto las versiones de, mirad, un ovni. Esto es un ovni indudablemente. Tenemos que pensar por nosotros mismos, intentar barajar más posibilidades. No obcecarnos solo en una. Todos estos símbolos, estructuras y objetos extraños que os he mostrado son una mínima parte de todo lo que existe en Google Earth. Google Earth, ya sabréis que es un arma de doble filo. La inteligencia estadounidense la creó para poder, de alguna forma, tener la excusa y fotografiar, por satélite, todas las bases militares de sus enemigos, de otros países y demás. Pero claro, como es un arma de doble filo, se les escapan muchas cosas y se olvidan censurar partes y misterios muy importantes. Ya sea esas misteriosas entradas en Antártida u otros misterios. Desde aquí os animo a todos a que investiguéis y si queréis me podéis enviar muchos otros misterios que estén en Google Earth que hayáis buscado por vosotros mismos o que los hayáis encontrado por internet de otras personas que ya lo encontraron antes. Y así podremos, de alguna forma, mostrar que el misterio está en todos los rincones del mundo. Motivar ese espíritu para mí es algo muy importante porque muchos de vosotros o alguno de vosotros que esté viendo este vídeo, a lo mejor, tiene explicación de estos sucesos o no. Desde aquí os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!